Yo, yeah, Tiger Gang, hey, controlando el caribe Haze to the haze up, Codigo, Young Diamond, S.P.S. Beat No me digas que tú tienes todo, no me digas que tú tienes todo No me digas, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas No me digas que tú tienes todo, no me digas que tú tienes todo No me digas, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas No me digas que tú tienes la grasa, no me digas que tú tienes tu casa No me digas que tú eres el que manda, porque yo tengo la gente que te mata Manega, yo lo siento, yo tengo más que tú Manega, yo lo siento, yo controlo más que tú Manega, yo controlo, tengo la vaina y tengo el cholo No me digas que tú eres el que manda, hey, porque yo tengo la gente Siempre activo, siempre sencillo, con los panes míos Antes yo tiraba un par de kilos, hey No me digas que tú tienes todo, no me digas que tú tienes todo No me digas, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas No me digas que tú tienes todo, no me digas que tú tienes todo No me digas, 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 no me digas Habrá pasos que yo no cojo esa, déjala de más Tu jeba quiere que la recoja en el Panamera Porque soy el que le baja duro y le mete esta ñema El cual no va a querer tú pa' mí, eso no es un problema Y qué pena, cabrón, tú eres un huele bicho Es que en esta vuelta yo voy a morir rico de esa entulsa guadilla Yo soy el que más brilla y a tu mujer yo le rompo la semilla Taki, taqui, 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 taqui No me digas que tú tienes todo, no me digas que tú tienes todo No me digas, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas No me digas que tú tienes todo, no me digas que tú tienes todo No me digas, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas No me digas que tú tienes tos y yo mismo te quito a ti tos Si yo soy el que te encañona y cuando tú ves el pico de la globe Nosotros somos los que tenemos tos, yo, nosotros somos los que mangamos tos Entramos a la disco, pedimos botella y siempre brillamos manito en el club Nosotros tenemos la funda, buscamos la paca, tú ves tu tumba La tenemos manga, la tenemos manga, tenemos la funda y ya no hay que hablar Steven's beat on the track No me diga, 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 no me diga No me diga, 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 no me diga Ey, John Diamond, oye Cody Go, cambiando de sistema Bar Patio, G-Hey En los botoncitos mágicos PRD P-R... P-R ... Gracias por ver el video.